Donde todos se murieron, aquellos que ya sufrieron Su familia falta de ser, a sus hijos no nacen Se quiera, se quiera Probojar y luchar por el paz, tienes que robar Quieres que robar Probojar y luchar por el paz Donde todos se van a hacer, en su tumba lo dejaste Tu cuerpo no lo sufrieron, lo que a ellos les hicieron Se quiera Se quiera Se quiera Se quiera Quieres que robar Trabajar y luchar por el paz Quieres que robar Trabajar y luchar por el paz Quieres que robar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!